Tú eres la rueda, yo soy el camino, pásate encima de mí dando vueltas Tú rodarás, porque ese es tu destino, sin encontrar nadie que te despegue Y separar de tu perro y vas sin frenos, y tus rojas me encierro, me las doy Porque tú eres la rueda, yo soy el camino, bueno, es que agarra todo lo que hay en tus pasos Yo quiero llevar con ser en tu vida, y terminar con tus puertas al mundo Te vi pasar como una vea perdida, y sin callar y sin agarrar con tu dos Ninguna rueda me había lastimado, y me pasaron de las más pesadas Pero consigo quedé al otro lado, porque no hiciste ninguna parada Yo aunque te tenía, siempre a mi lado, y vendía menos pesado Tú también fuiste a mi lado, pero hoy, que barbaridad, y me pasaron de las más pesadas Yo siento verte en el mismo lugar, y con la mujer, a mí me había lastimado Pero contigo, yo quedé detrotado, pero hoy, que barbaridad, y me pasaron de las más pesadas Yo siento verte en el mismo lugar, y con la mujer, a mí me había lastimado Y yo siento verte en el mismo lugar, y me pasaron de las más pesadas Y yo siento verte en el mismo lugar, y me pasaron de las más pesadas ¡Gracias! 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 Salsa! ¡Salsa! ¡Gracias!